Bueno, la carrera de mañana será una buena carrera, como siempre, ¿sabes? Y vamos a correr lo que podemos y ya está. Estás en muy buen estado de forma, como vimos en Atapuerca el otro día, ¿no? Bueno, no puedo decir que estoy en buena forma, pero poco a poco. El otro día, ¿cómo viste la carrera de Burgos? ¿Fue dura? No dura, dura, pero bueno, yo estaba bien. Estaba bien y a ver qué pasa mañana. Bueno, ¿y mañana qué rivales ves de cara a poder ganar? Bueno, eso es mi objetivo. ¿Sabes? Cada atleta tiene que ganar. Pensaba que iba a ganar, pero bueno, vamos a ver. ¿Te alegras de que no venga aquí Plimo o te hubiera gustado que hubiera venido? A mí me gusta para venir aquí, ¿sabes? Si está aquí, para mí me da igual, ¿sabes? A correr juntos y está. Objetivo, ganar Itálica. ¿Te encantaría? Sí, eso, eso. Bueno, ¿y el tema del DNI, del carnet, cuándo lo tienes, Thierry? Ya estamos esperando un poco. Vamos a ver si a una semana lo tenemos. La idea es tenerlo pronto. Sí. ¿Y competir con España cuándo te gustaría? Yo me gustaría muy pronto, muy pronto, seguro. ¿Cuánto antes? Cuánto. Si puedo ir al Europeo de Cross, me encanta mucho. ¿Y al Mundial de Cross, si se puede, irías con España ya? Sí, sí. ¿Sí? Si la transferencia va rápido, seguro que puede llegar ahí con España. Desde luego, con Burundi no corres el Mundial de Cross. No, no, no. No voy con Burundi. Gracias, Thierry, y suerte mañana. Muchas gracias. La carrera de hoy es un buen día hoy, porque ella gana la carrera, pero bueno, a disfrutar con esta carrera es bueno. ¿Te has encontrado mejor aún incluso que en Atapuerca? Bueno, este es muy duro, ¿sabes? Este circuito es duro, pero es muy chulo para correr. Pero bueno, he ganado y siempre con Atapuerca. Soria, Atapuerca, Sevilla. Vaya comienzo de temporada, ¿eh? Bueno, yo, como te lo he dicho, estoy al precificio de la temporada, ¿sabes? Aún no estamos entrenando. ¿Aún no estás al 100%? No, aún no. Aún no estamos. Estamos a 50. Madre mía, el día que estés al 100%. ¿Qué será lo próximo que corras? En diciembre, escribí ayer Pepe, que no vais a correr muchos crosses. No, no voy a correr más, porque tengo que entrenar y para preparar la pista cubierta. Y ojalá el Mundial con España, como nos decías ayer. Ojalá, ojalá. Gracias, Thierry. Enhorabuena. A vosotros, muchas gracias.